Como dijo la teimolera de estuvo señores, ¿cómo no? ¡Como saben, Luis! ¡Ya salió! ¡Ya salió el mensajero! ¡Sí, señor! ¡Y desde este jinete! ¡Las manos al aire! ¡Por ahí perdiendo de vertical! ¡Esto! ¡Levanta el jinete! ¡Sigue el jinete! ¡Sigue arriba! ¡Bien sentado! ¡Sigue el jinete! ¡Sigue el toro! Y yo no sé por qué la gente de la costura me ha hecho el fuerte abrazo ¡Duelo! ¡Se venga la jugada! ¡Se va a abrir la puerta, señores! ¡Y sale! ¡Bum! ¡Ya lo derribó! ¡Ya lo tiró! ¡Saciendo el jinete! ¡Qué fuerza! ¡Se le repega ahí el jinete! ¡Hasta de esto! ¡Tuesto! ¡El jinete pierde el equilibrio! ¡El jinete se queja! ¡A los pequeños gigantes! ¡A los pequeños gigantes de la espinita de San José de Agua Azul! ¡Pues ya! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Todo lo que empieza a llevarse! ¡Bonito! ¡El mozo! ¡Epectacular! ¡El hondo! ¡El hondo! ¡El hondo! ¡Deja caer a este muchacho! ¡Y ya salió! ¡Y ya se cayó el jinete! ¡Ya lo derribó! ¡No! ¡Se está bien sentado! ¡No pierda en el calle! ¡No pierda en el calle! ¡Ya pierde! ¡Ya pierde! ¡Ya pierde! ¡Ya pierde! ¡Ya pierde! ¡Ya pierde! ¡Ya se ha intentado! ¡Yo no sé por qué la gente no le aplaude! ¡Yo no sé por qué la gente no le aplaude! ¡Si la gente no le aplaude! ¡El jinete se va a caer! ¡El jinete se va a caer! ¡Vámonos! ¡Echenle el aplauso a mi gente! ¡Este jinete la espina haciendo una bomba hermosa! ¡Dominando de principio a fin a este toro! ¡A este retenido! ¡Y le va a meter la mano señores! ¡Le va a meter la mano a Tomás y lo valleros! ¡Tú pierde el detalle y puesta! ¡Ay! 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 ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Moderosa! ¡Moderca! ¡Extraordinario! ¡Extraordinario! ¡El jinete ha terminado! ¡Perriendo! 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 ¡Un jinete que pierde la vertical! ¡La recompone! ¡La recompone! ¡La recompone! ¡La recompone! ¡Ay! ¡Señores! ¡Qué jugada! ¡Un toro respirando! ¡El jinete se quería caer! ¡El jinete se acocota! ¡El jinete sigue madre! ¡El toro buscando la herencia! ¡A qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada señores! ¡El jinete de Jalino y los toros fantásticos! ¡Somos fantásticos! ¡Lenque de la puerta! ¡Ahí está la salida señoras y señores! ¡Una salida espectacular! ¡El mantiene! ¡Mantiene! ¡Mantiene! ¡El martineo! ¡El resorteo! ¡Se clavan y en los cielos! ¡En el costillero de esta bestia! ¡Ahí está! ¡El todo gira! ¡El todo gira! ¡Gira! 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 A tanto, señoras y señores, el público se queda callado, sin el espectáculo, no hay aplauso, y sin aplauso, no hay espectáculo. Se viene esta besada y se le clara la queda, y se le clara la queda, señoras y señores. Yo no sé por qué no le aplauden, yo no sé por qué no le aplauden. ¡Vámonos! Esto queda para la historia, esto se da directo a la televisión. ¡Vámonos, señoras y señores, es la jugada! Se llama Dentes del Querétaro, el Quinetazo, señoras y señores. ¡Vámonos, Hernando Álvarez! ¡Ahí está el saludo, muchachos! De los 10 de la ganadería del Tani Boys, son los fantásticos del Tani Moro, Juan Alfonso. ¡Nos vamos, señoras y señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo salí de campear, yo salí de campear con irse la vuelta! ¡Levantando el padrín, levantando el padrín y el Quinetazo pretende la vertical! ¡Lo recupera, lo recupera! ¡Monta hermosa, monta hermosa, monta hermosa, payaso! ¡Monta hermosa! ¡Ahora vos, aquí está la jugada! ¡El toro le tobra fina! ¡El Quinetazo se acomodó, le mete miedo a cielo! ¡Al final, señoras y señores! ¡Aquí está la jugada! ¡Le va a caer el primer cabezado! ¡¿Qué dices, amigos?! ¡Esto se está decretando! ¡Esto se está decretando! ¡Esto se está decretando! ¡De rando con broche de oro, el cañero! ¡De rando con broche de oro! ¡Después del cabecero, ya no cuenta nada! ¡Después del cabecero, ya no da cuenta! ¡El vinente se va a bajar! ¡Y en el descenso va a tocar y va a tocar la pala de la tierra! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vámonos! ¡Ya se viene! ¡Ya se bajó! ¡Y ahí está la jugada, señoras y señores! ¡Espectaculares! ¡Fantástica! ¡Espectaculares! ¡Ahí está, señoras y señores!